Besarte es un placer, pero besarte a escondidos es una aventura extra No puede haber testigos, debe ser algo entre tú y yo Como dos fuitivos, escondidos en una habitación Besaré todo tu cuerpo, despacito y en silencio Y con malicia te hablaré del pelo y te haré el amor Hasta que grites mi nombre Besos escondidas, donde tú no eres algo más que mi vecina Donde tú pasas por desapercibida Y yo soy ese tipito que no pintan en tu vida Besos escondidas No hay confesión, esa mejor amiga No hay hombre o mujer que nos lo impida Esto debe ser secreto como caso de nacida Besos escondidas Con la hora y el lugar Que nadie sospechará donde tú y yo vamos a estar No me agregues en el Facebook y bórrame del Instagram Esta historia nunca tendrá final y tus caricias siempre mías serán Y mientras todos nos están buscando Y mientras todos nos están buscando tú y yo encerrados Haciendo maldades Besos escondidas Donde tú no eres algo más que mi vecina Donde tú pasas por desapercibida Y yo soy ese tipito que no pintan en tu vida Besos escondidas Besos escondidas No hay confesión, esa mejor amiga No hay hombre o ni mujer que nos lo impida Esto debe ser secreto como caso de nacida Besos escondidas Me imagino explorando tu cuerpo Besándote toda, comiéndote lento Y tú temblando, muriendo de miedo Pensando que alguien nos puede encontrar Besos escondidas Donde tú no eres algo más que mi vecina Donde tú pasas por desapercibida Y yo soy ese tipito que no pintan en tu vida Besos escondidas No hay confesión, esa mejor amiga No hay hombre o ni mujer que nos lo impida Esto debe ser secreto como caso de nacida Besos escondidas Y tú vas a ser mi mujer Y te complaceré Enrico te lo haré Ay, qué rico, qué rico A besos te comeré Ay, escondidas Esomidas Voy a ir a la piel Escomidas Escomidas A escondidas Ah, es amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor